Música Ganamos por el árbitro, ganamos por los jugadores, por todo. Yo creo que el triunfo lo tenemos nosotros ya. Con esto es suficiente, haber llegado hasta la final y haber tenido este partido, para mí ya ganamos. Estoy orgullosa de todos los partidos que jugaron nuestros jugadores de la selección. Con el dolor en el corazón, porque quería que nuestro país ganara, pero bueno, orgullosa. No me olvido que metimos el gol y no me olvido que no cobraron un penal. Si no, creo que hubiésemos ganado. No importa si ganamos o perdimos, pero fue alto partidazo. ¡Vuelta a Argentina! ¡No importa! No, estamos contentos igual, o sea, porque jugaron re bien los muchachos. Es mejor el segundo que el cuarto puesto. Seguimos siendo argentinos. Y vamos a festejar que salimos segundo. Pusimos todo lo que hay que poner y hay que hacer en la vuelta de la selección. ¡Vamos! Porque dejamos todo lo que tenían que poner y pasión lo que faltó. Así que, para los hermanos brasileros, para que aprendan lo que hay que dejar en la cancha. Pasión. Y vamos a festejar igual y estamos orgullosos. ¡Apoyamos a los argentinos! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡No importa! Esto es una hinchada, loco. No como los brasileros. No podíamos fallar. Nos robaron el penal, pero bueno, ya está. No importa. El argentino es así. Se la banca y está acá. Festejando, como siempre. Aguanta Argentina. Te dieron todos los jugadores. Por lo menos estamos en la final. Lo viví con el alma. La verdad que estaba muy ilusionado. Pero a la vez, no salimos campeones, pero estoy muy contento por todo lo que dieron nuestros jugadores. Nosotros no habíamos mandado el Mundial, pero los jugadores dejaron todo lo que tenían que dejar. Gracias a Xerano, Messi, Agüero, todos los jugadores. Gracias. La Copa la tenemos en nuestro corazón. En nuestro corazón la tenemos. ¿Entendés? ¡Gracias!